¿Cómo te fue en el Ministerio de Desarrollo Social? Sabemos que, bueno, también se tocó este tema de lo que ocurrió aquí en Pinamar. Una reunión en la cual, como vos bien lo decís, se tocó el tema porque ha sido algo que realmente es preocupante porque sabemos lo que significa una tarjeta, lo que busca, lo que trata de cubrir y el aporte que hace a los beneficiarios del programa de la tarjeta alimentaria. ¿Qué fue lo que se dijo de lo que ocurrió en Pinamar? Me imagino el enojo de ciertos funcionarios nacionales y también la sorpresa porque para todos nosotros, si bien había denuncias previas, todo esto no había tomado la visibilidad que tomó en el último tiempo con las denuncias. Hay mucha preocupación porque realmente que se haya llegado a esta instancia o a esta estafada es muy preocupante. ¿A vos te sorprende que haya ocurrido esto? ¿Se necesita una ingeniería, digamos, de mucha gente involucrada? Porque en tu caso, en Villagesel, es tu responsabilidad del operativo y me imagino que estás al tanto de todos los movimientos que haya y que el dinero llegue a destino, ¿no? Obviamente a través de las tarjetas. Una logística y un entramado con varios integrantes se necesitan porque no es tan sencillo. Primero hay que tener aquello que estaban a cargo de la entrega de las tarjetas, desviar esas tarjetas. Luego de ser desviada, es decir, ocultándosela a los beneficiarios que por algún motivo no la reciben o con algún artilugio o alguna razón no se la entrega, después hay que tener un postnet, las recepciones y una cuesta donde ese postnet va a depositar el monto que se va facturando. Así que hay que tener una logística, una maniobra para realizar el fraude desarrollado porque no es sencillo. Además, todas las tarjetas son monitoreadas, son registrables y tienen seguimiento. ¿Y a tu entender falló el control entonces, hablando del seguimiento? ¿Quién tenía que controlar ahí? ¿Nación, provincia, la municipalidad? En Pinamar se le hizo entrega irresponsable de la acción social. Es decir, el municipio era el único que se hace cargo y a partir de ahí desarrolla la entrega. Para decir que como a Villagés, si como a dar cuenta de Villagés, en los otros hizo responsable a mi cargo, pero el municipio de la entrega y realizar suelo operativo, y después una vez que todos los beneficiarios pasaban a retirar la comunicación de todos los días de operativo, esas tarjetas iban con un acta depositada en el Banco Provincia, que yo dudo, pero dudo que esté participando de eso porque no tendría esta mojita, en el proceso de entrega de los que estaban como responsables de las tarjetas, tengo que hacer el desvío en ese instante, porque después quedan depositadas en el Banco Provincia, y ya tiene que retirar el beneficiario con identificación de estos documentos. Es muy difícil que en esa etapa se pueda llegar a cometer algún tipo de fraude como el que sucedió. Y como ciudadano, como argentino, si te hubiese ocurrido algo así, similar, digamos, bajo tu gestión o bajo tu responsabilidad, hubieses dado un paso al costado, te hubieses puesto a disposición de la justicia, porque acá mucho se habla en la comunidad pinamarese que está indignada de que hay funcionarios que no se corrieron del cargo, que no se licenciaron, ¿crees que hay que asumir responsabilidades y al menos hasta que termine la investigación correrse del cargo de la función pública? Por dignidad, en primer momento, hay que ser responsables. Tomar toda la medida, la autoridad si corresponda, el intendente, el secretario, el intendente sabrá, obviamente, como cabeza del departamento ejecutivo, que debe tomar la medida inmediatamente para salvar esta situación, porque es una situación, obviamente, muy grave. O sea, no puede ocurrir algo así sin que todos sigan en su cargo. ¿Hace falta una decisión firme, mano dura? Sí, desde luego, yo creo que la medida, apartarlo como mínimo hasta que se termine la investigación, si bien ya hay varios que están señalados o discutados, obviamente, aquellos que estuvieron a cargo del operativo en la entrega deben apartarse de la investigación, para no estar obstaculizando a la investigación, no son en principio, pero después por una cuestión ética, política en el funcionario, deben hacerlo, sin una duda.